en mi casa fue que yo llegué a trabajar anoche mismo y el hombre se remató me bajó a pedra y como se llama esa persona como le dice y porque él actó de esa manera usted usted teme por su vida por su vida yo tengo por mi vida no hay me maten de noche no puedo de mí eso fue en la casa de su madre en la casa de mi madre a usted vivía yo vivo allá como le dicen jose capellano que es suyo nada para eso yo tomo la oficia aquí mismo en el cuartel y en el palacio donde están las fuertes a otro día cuál es el hombre suyo autor ramón guadrino santo y esto es mi doña cuenta lo que tiene que decir que tiene que decir que está haciendo que tengo que decir que que es una nieta que está bien estaba en la peixiana para peixiana pero ahí es vecino de ustedes nada 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 él no vive por el sector él no vive por ahí él no vive por el sector él vive en la guamita de colombia ok y ya se va para ir viviendo a modificar a los vecinos entonces entonces mamá está modificando a los vecinos molestando a la vecina tal la vecina que queda al lado le mandé piedra no hay dos cámaras al lado de ellos también cuál es el nombre suyo bautina me hice de santos y 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 Gracias.